En San Antonio Breast Cancer Conference del año 2018 hubo muchos estudios relacionados con las nuevas alternativas terapéuticas. Sin embargo, un grupo muy especial son los pacientes triple negativo, que corresponde alrededor del 15 a 20% de todos los cánceres. Este grupo de cáncer de mama triple negativo es un grupo muy heterogéneo, donde hasta algún tiempo no había ninguna alternativa de tratamiento que exclusivamente la quimioterapia. Este último congreso de San Antonio se reveló que un tipo de terapia conocido como inmunoterapia probablemente comience a ser una alternativa favorable a los pacientes con cáncer de mama triple negativo asociado a la quimioterapia. Otro estudio muy interesante fue el estudio peruano que demostró que es algo a considerarlo, es el beneficio o la necesidad de hacer un tratamiento de quimioterapia. adjuvante en menos de los 30 días después que el paciente haya sido operado. Determinó que los pacientes reciban su primer ciclo de quimioterapia antes de los 30 días, tienen mejores tasas de sobrevida. Un tercer estudio muy interesante fue el hecho de utilizar tratamiento de quimioterapia secuencial o post tratamiento de quimioterapia adjuvante o neoadjuvante en los pacientes que tuvieron tumor residual. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes que fueron operados después de recibir quimioterapia neoadjuvante tuvieron ganglios positivos o tumor residual. Completaron sus ciclos de quimioterapia tradicional. Se randomizó para que reciban o no quimioterapia con capecitabina versus observación. Los pacientes que recibieron 8 ciclos más de capecitabina se beneficiaron y tuvieron mejor tasa de sobrevida libre de progresión. Creo que estos tres estudios nos enfocan a pensar que hay una nueva alternativa que es la inmunoterapia en pacientes con cáncer de mama triple negativo. La inmunoterapia es un tipo de tratamiento que estimula al sistema inmune bloqueando su nexo con el tumor. La célula tumoral bloquea a nuestro sistema inmune. Y al estar bloqueado lo que hace la inmunoterapia es desbloquear y permitir que la común agente propio de defensa contra las células malignas. La inmunoterapia son inyecciones que se administran igualmente a través del suero, llega al organismo, igual que los otros agentes citotóxicos, pero con diferente función, con diferente toxicidad y con un gran beneficio. El derecho para invitarles al 25 Congreso Nacional Internacional de la Sociedad Peruana de Cancerología que se llevará a cabo en Paracas el 25 de octubre del 2019.